A los infames de las doctores, a Pancho, Gustavo, a Juanito Lugurias, al Fresa Vamos a mandar un saludo para Marquito y Brenda en la colonia La Pastora Bueno pues jóvenes, vamos a calentar motores, mandando un saludo para el 77 Saludo para el Granica y la Nilla para Geo y Johnny Vamos a calentar motores y vamos a vivir con la cumbia Vámonos con este tema clásico, se llama y se titula El Mi Amor Vamos a empezar a bailar Sabor Mixedroperial La Cumbia Vamos a empezar a bailar sabroso Toda la banda burra, rudos de la pastora Vámonos Que dolor, no me hagas más sufrir, ni más llorar Sabroso No me hagas más sufrir, ni más llorar Upa, 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 upa Ya llegó el oso, con su chica Andy Vamos Que dolor, no me hagas más sufrir, ni más llorar Para la mala menina, rudos de la pastora Te quiero, te quiero, te quiero Regresa Que dolor, siento en mi corazón Y que Sabroso Te quiero, te quiero, te quiero Regresa Regresa Que ahí va la cuera El Miña Esmeralda El Mi de la Argentina Delincuencia organizada Vámonos Mixedroperial La Conde Ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Echale sabor Dices Upa, upa Cero para Irene Allí en San Francisco La Conde La Conde La Conde Iniciamos Cero para el búho Llega la organización Maniáticos Familia Jiménez Para el Pecho Nasra El Proyecto Caguamero Todos los rumbanderos del sabor Sonido Yoruba ¿Cómo dice? Bicho Borrego Joshua Coquix Cero para el Miña Llega la banda de la Colonia Pensil Vámonos Te quiero, te quiero, te quiero Regresa Regresa Dices Viven mi vida Cero para Ita Yoga Y el Papaya No me hagas más sufrir, ni más llorar Y Yaimir Cero para ti Yaimir Alí Cero San Miguel Juárez Palmochimo Traúl El Choco Armando El Lucas Chule El Osito Puro Cogrefe Mi Pedro Pera La Conca ¿Cómo dice? Regresa Y ven mi amor Iniciamos No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar Se va Se va Organización Los Frutas Pedro Pera La Conca Sonido Arcoiris Dice Pich Pedro Pera La Conca Se va Se va Cero para Jenny Tapia Para Miguel Tapia Tana Durán Camito Rodrigo Queremos Queremos dar un saludo muy inesencial a toda la organización que nos está sintonizando Saludos con mucho cariño, muy inesencial para el catarro que nos está sintonizando Washington Boy Tenemos saludos a la, ¿cómo dice? Esferancita, ya nos acompaña Esferancita de Guau TV Cotipamos Jóvenes Queremos saludar a la gente de sonido superluqui para Genesis Discovery Theater Ya nos acompaña el Venegas, activo sería Guguetoca Tenemos saludos para el Capone Saludos para el ingeniero Camacho, su esposa Martín Tenemos saludos desde Dalas Cejas para Anaí Gamboa Saludos para el Patilla, suena Roca Loca Para Hugo Blanco, Asociación Unida Zona Sur Y bueno pues jóvenes Vamos a bailar con la Sonora Matancera Ya nos acompaña Edwin de la Central de Abastos La gente de San Miguel Canoa Puebla Organización Mole con Arroz Y vamos a abrir con un clásico de la Sonora Matancera en este programa Vamos a bailar, nos dice En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia ¿Quién? Ay, sí, 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 sabemos Vamos a bailar sabroso 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 La Sonora Matancera Vamos a bailar, cándala con su tambor Y dice Súpera Pan y Tapia Todos los juniors Venga, te ven Sabroso Cándala con su tambor Iniciamos Ya llegó el loco Ahí está mi haigado el loco Dice Ya llegó el pollito El pollito De Perapi Organización Barrón El búho El pite El venga El playa El amor Llegó el barrio de la Lupita Y yo no toco el sentimiento A mi lindo Agua, agua, agua ¿Qué? Y yo no toco el sentimiento A mi lindo Manolo Llegó Manolo Cero para el Manolo Para el CES El bolis Báilada Prudos de la pasora Mis haigados Báilada con su tambor Aguérate Que le vende los roncos Báilada con su tambor La doble L El reportaje sonido Ahí está mi amigo Luisito Castillo El piano Báilada con su tambor Échale sabor Dice En el año 1924 Habría la vida en Matanzas, Cuba Y en un conjunto que había historia La sonora matancera Ahí está el Mateo El pepa Caslo 38 locos Dice Échale sabor Toda la banda burra Burot y comar Prudos de la pasora La matancera La plaquita de San Juanico En Pirilas Organización Terrícolas San Juanico Mi Cantón Blanco 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 Ahí está el reportaje sonido Saludos Pedro 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 La conga Y dentro pelea, se los hace huevo de tocan, Dian Aguilar, la señora Eli, se toce el calaco. La sonora maravillosa. Sabroso. Y dice, estamos calentando motores. Todo listo. Ahora esas trompetas. Yoni. El Andilla. Toda la banda de San Lucas, Satomi. Toda la vida. Cándala con su tambor. Cañada grande, Toma Hidalgo. Alex. El pequeño Jonathan. Toda la banda franza. Llegó la banda de Valle de Aragón. Organización no me regañatas. El recio. El Igor. Lesley. Yica. Ya se abrió la rueda, ya se abrió la rueda. Con afecto y cariño. Lino Frías. La sonora. Sabroso. Se lo pone el Juanito. El Matitas. El Michel. El Paloma. El Paloma. El Pérez. El Félix. Todo el Mario de la Lupita. Esas trompetas. Y dice. Sabroso. Esas trompetas. Esas trompetas. Allá. El muñeco del sabor. El coconguero. Sonido de Mr. Pájaro. San Juan Balomárez. Dice. Y ahí va el Pingo. El Pingo y Lucian Dostín. Dinastía Perales. ¿Qué? Baila la voz. Alejandro Morales. Llegó mi niño al cine. Eras y zapas de Zaragoza. Dale, van a darle chupar al cine. Baila la voz. Hay zapas y la plaquita. San Juanito. Se va. Baila la voz. Baila la voz. Se va. Baila la voz. Baila la voz. Se va. El tema que nos dijo. Cántala con su tambor. Continuamos. Bueno, pues, jóvenes. Estamos apenas calentando motores. Tenemos saludos para Pancho, Gustavo, Juanito, Lucuria, La Fresa, Lavanda y Goma, Colonia de los Tojores. Marquitos y Brenda, Colonia de la Pastora. Tenemos saludos. Dice. Póngase la club de los bichos, la de los ovnis. Para toda la banda infame. Tenemos saludos para Paola. Soy sincero. Para Ray Ramos. Para Osvaldo Bautiza. Para la banda de Tutinán. Tenemos saludos para Cinco Morros, Javi Rosi. Para Edwin, ayer en la central de Abazo. Yo te contigo. Sigue tu rumbo. Queremos saludar a Gemma García. A los épicos familia Valeria. Este son los desengaños al corazón. Bueno, pues, jóvenes. Queremos saludar. Los desengaños al corazón. A los cenarios para Jamie Hernández. Angelitos, un rumbo. El dolor para el balero de Toluca. Me buscaré. Saludos para Jamie Hernández. De parte de Tururú. Oye, qué triste son. Los desengaños al corazón. Ya nos acompaña el Takeshi Rubén de Combo. Oye, qué triste son. Tenemos saludos para Jair Murillo. Al corazón. Ángel Media. Este traime. Ahí sea el guerrero de Río. Para Gaby de Culhuacán. Para Amaro de Aragón 2. Saludos para el Calamardo. El Cocón. Siempre barrio 38 locos. Vámonos con la cumbia colombiana. Tenemos saludos para el barrio. Cuarines. Cerabeto García. Para Serancito Vázquez. Tenemos uno para Adolfo El Masivo. Para Lalo Olmos. Barrio Caguay. Señor. Bueno, pues, jóvenes. Vamos a bailar la cumbia Algarrovera. Mandando un saludo para el balero. Allá en Toluca. Tenemos un saludo para el Chema. Desde Mascalcingo. Allá estaremos el día 4 de mayo. Ente más al 5. Vámonos con una cumbia. Empieza con trombón. Y el tema para recordarnos dice. Esa grabación nos dice. Ese hombre se titula. La cumbia Algarrovera. Empieza con el trombón. Dice. Sabroso. Vamos a recordar esa cumbia netamente de Colombia. Para, pa, 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 pa. Dice. Sabroso. Ahí va. Ahí va para Quema García. Vámonos. Ya llegan las resendis. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cumbia Algarrovera. La cumbia Algarrovera. ¿Qué? Mujeres bailes. Super el guapi. Estatua. Llegó la gente de Guanajuato. Mujeres bailes. Allá nos vemos Guanajuato. Mese mayo. Mese mayo. Pedro Perea. Mujeres bailes. La conga. El famoso Charal. Y Anita Pia. Lana Duran. El famoso Carlitos. Ahí salen mi niña de Anita. Y Anita Arroyo. Sonido bronco. Dice. Y ahí va Esperancita. La conga. La conga. La conga. La conga. Se lo pone Chocarrón. Se es Sosa Liz. Llegó la familia Viveros. Con que fue Barrio Alto. Pedro Perea la conga. Se llama. Cumbia Algarropera. La bichota. Pidis. Sol. Pedro Perea la conga. Pidis. Pedro Perea. La conga. Y ahí va mi compadre Greñas. El árbol pidi. Pura colonia pastora. Coyotes y Andrax. La conga. La conga. La conga. La conga. Vamos a bailar sabroso. Allá. Sonido super samba. Rebeca. Mía. José. Para José Junior. Azul y José. La conga. La conga. La conga. Cero para Johnny. El ardilla. Toda la banda de San Lucas. Santoni. Pedro Perea la conga. Sabroso. Cero para Sobrino Estrella. Para El Recio. Toda la familia Alzate. Lleva la gente de Terrerías y Aposalco. Vámonos. Allá. La conga. Es el cese. El escato. El frillo. Todos de la pastora. Sero para El Lozo. El pollo. El Alex. El Garín. Julio Janset. Hugo Boss. Toda la banda de Stroje. Bonde me va arribando. La conga. La conga. La conga. Ya llegó El Gordo. Solo para El Gordo de parte de Verna. En su memoria. Para Lalito y Daddy. 38 locos. La conga. La conga. La conga. La conga. ¿Y qué? Iniciamos. Cumialga Robera. Solo para La Bufa. La señorita Mopi. Pedro Perea la conga. El famoso tío. Sonido Rumachalmita. Ajá. El barro barro. Se usa Javier. Para Carlos González. Sonido. La danza. Para Javier y Carlos. Sonido a la danza. La conga. Se va. Rudos de la pastora. Organización mole con arroz. Piña. Delincuencia organizada. Por el ya no se te invito. La patrona. Bueno pues jóvenes. Estamos apenas calentando motores. Queremos saludar al bodoque. Para el Jimmy. Para el bicho y el borrego. Que ya nos acompañan. 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 Ya nos acompaña mi llegada Cristi Jackson. Ay mamacita. Queremos saludar al chaleco organización PLM. Tenemos saludos para Elio Lichos. Para Gaona y el pollito. Tenemos saludos al flecho. Para Alex Sibir. Saludos para el flecho rastra. Organización de las madres Jessy y mi amigo Beto. Para Isa Resendis. Para Ritmo Peñonero. Ayer en el gabacho. Juanito Ramos. La gente del lago. Hoy presente. Familia Jiménez García. Santalena Chimalhuacán. Mañana estaremos en Chimalhuacán. De 10 a 11. Y cenamos. En el deportivo Lázaro Cárdenas. De 1 a 2. Tenemos saludos para el chiquis de Naucalpan. Tenemos saludos para los borros de Arda. La tierra mundial de los bizcochos. Yanita Arroyo. Hugo. Mis aigados. Roberto Arroyo. Sonido Bronco. Y Aiza Mil Niño. Azael. Intocables de soles. Bandacalaca. El Batón Coca. Vamos a entonar unas mañanitas cortitas. En este programa para el desecado. Organización los compadres. Felicidades en este programa al famoso Almorón. Felicidades al Almorón. Que zafen se ganó sus 17 primaveras. Estas son las mañanitas. Y así no se va a poner chillar. Continuamos. Bueno pues jóvenes. Tenemos el nombre a Ángel Palacios. Y luego dices que soy yo. Para Marquitos. Hoy nos acompaña la gente de El Cepis 30, Colonia La Pastora. Bueno pues jóvenes. Vamos a trabajar ese tema. Vamos a manos para el güero. La gente de San Lorenzo, Totonica, Naucalpa. Al ratito estaremos allá en Naucalpa. Vámonos a una salsa. Una salsa clásica. Una salsa romántica. Se llama y se titula Olvídame. Hay cosas en la vida que no hay que olvidar. La culpa. Cuando se ama de verdad. La culpa. Suena el trombón. Sabroso. Olvídame. Orquesta la presión. Y dices. Ese trombón. Alex Esquivel. Familia Limón de Naucalpa. Toda la banda Sin Ícamo. ¿Cómo dicen? ¿Cómo se llama la canción? Olvídame. Bien. Y no me digas nada que me hagas así. Cese Cabrera. Llegó en la banda de la Colosio. Mi pobre corazón ya se cansó de ti. Olvídame. Oye lo que dice. Olvídame. Sabroso. Shuki. Alisson. Malgo. Olvídame. No quiero. Llegó la familia Ibarra. En esta soledad. Para Monra Ibarra. A fuerza. Moncho Ibarra. Francisco Ibarra. Tengo mi amor. Olvídame. ¿Cómo se llama? Te lo pido. Olvídame. Yo que te amé. Ajá. Ahora la tristeza. Familia Cárdenas. Todo mi ser. Barrio Baco. Ahora nuestra historia no podrá ser. El famoso chava de Conjeter Barrio Alto. El firmado. La nueva generación de la banda Sinígamo. Si es. ¿Cómo dice? No quiero ser. Ajá. Falso pretexto de tu procedencia. Ahí se me, amigo. Pablito de Celana Cejas. Cúlpase los datos. A Rex y el pequeño Jonathan. Pa' mí me escribí. Si nunca te brindé mi devoción. ¿Cómo se llama? Si nunca comprendí tu corazón. Ahora ese piano. Y dice. Y hoy nos damos cuenta que. Solo para el Pichocos. Un error. Y con el Pichocitos del puerto. Y tus ganas de reír. Para el Hachas de Tenayo. Te dominan. Organización Abuelos. Por esta palata. Sonido llanto de Cali. Pero ya encontré otro amor. Y estoy feliz. ¿Qué cosa? El diablo. La cumbre. La cumbre. La cumbre. La cumbre. ¿Chulo ese trombón? ¿Cómo se llama? Olvídame. Ajá. Guarda mis recuerdos. Esperanza. Guimí. Colonia Argentina. La cumbre. Guarda mis recuerdos. Olvídame. Karen Caballero. Menor. La pequeña Valentina. Mi boca. Escojito el bello. Como yo te amé. El doctor Warner. Nadie te amó. Salsa sencilla. Ahí se el pasito. Olvídame. Ajá. Guarda mis recuerdos. ¿Qué? Olvídame. Guarda mis recuerdos. Ese es un panguito. Hoy. Y bon, bon, bon. Ahí se tiene la cachonda. Yo me perdí. Pero nunca. Nunca olvidé tu mano. ¿Cómo se llama? La misma que aseguraba. Mi alma quebrada. ¿Cómo se llama? Su recuerdo que jamás olvidaré. Y ahí va el famoso Borrega. ¿Qué? El famoso Borrega. Mario La Luzvita. Guarda mis recuerdos. Chavito Conner. Super Reyes. Y ahí va Chavito Conner. Y su foto. Sabrosos. El bola. El pañales. El papaya. Llegó la vieja escuela. Dudos de la pasora. Ten cuidado. Que ahí viene. ¿Quién? La presión. Orquesta de la presión. La pequeña Cris. Wendy. Alex. Dios. San Miguel Topilejo. Olvídame. ¿Eh? Guarda mis recuerdos. Papaya. Guanchope. Bueno Loco. C6. Aitar. Brandon. Mi mamá. Rata. Mía. Ale. ¿Esto está el piche pueblo? Eso. El yo-yo. Olvídame. Y su novio. Ahora él no vio su novio. Dice. Olvídame. Venga ese piano. Guarda mis recuerdos. Dedícale ese piano para el pancho. La cumbre. La cumbre. La cumbre. La cumbre. El cocón. Sonido de Yoruba. Olvídame. Ahí está mi valedor en la ardilla. Guarda mis recuerdos. Olvídame. Pero no te olvides mi boca. Como yo te amo. Todo el barrio de Santiago. Tepa. Nadie te amará. A mis recuerdos. Sabroso. Hoy me alienta. Tres puntos. Salga de nuestro amor. Yo me perdí. Pero nunca. Aiza Jerry. Canalitos 33. Es humanos. La misma que asegura. Alan y Lumi. Soldadores de la zona norte. Era un recuerdo que jamás olvidaré. ¿Cómo dice? Se lo juro. Olvídame. Sabroso. Guarda mis recuerdos. Olvídame. Guarda mis recuerdos. Guillermo Hernández. Olvídame. 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 Guarda mis recuerdos. ¿Qué? Los besos de tu boca. Ahí va para Edgar y Chucho. Para Miguel Ranoa. Mi madre. Es madre. Es mi luna. Van Lescato. Van Arruda. Me llamo her. Olvídame. Rudos de la pastora. Guarda mis recuerdos. No. Olvídame. Dice a sus gustos, a sus placer. Pedro veré a volverte a ver. Felicidades. Saludos de mi esposa y a mí. Que es en el de abril, es su cumpleaños. Dice. Con tu pasión, la felicidad me impacta. ¿Cómo dice? Cuando pienso en ti. Guillermo Hernández. Una imagen de la vida. Ya llegan los cenarios. Un sigo eterno. ¿Quién toca? La presión. Olvídame. Olvídame. Te lo miro. Sabroso. Regresa a ese piano. Va dedicado esencialmente para mi agada. La comer, la comer, la comer. Sabor de orquesta. ¿Cómo se llama? Olvídame. Guarda mi recuerdo. Ahí se el mago de Saguala Raza. Olvídame. Chavitas pone. Y su bota. Rami Remmen. Olvídame. ¡Ajá! 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 Pero nunca. ¡Familia Morales! ¡Hablas del pozo! ¡Díjate ver! Nadie te amará jamás. Son las esenciales para aliviar de parte del pauset. ¡Ajá! ¡Sabor de orquesta! ¡Sabor de orquesta! ¡Guarda mis recuerdos! ¡Sabor de orquesta! Para mi esposa Isabel, de parte del sensoso, el fantástico. ¡Jorge Chávez! ¿Cómo dice? Olvídame. ¡Aiza Sucio Galde! Olvídame. ¡Sabroso! ¡Toda la bota y padre! ¡Ancho! ¡Gustavo! ¡Juanito los Julias! ¡Mi niña la fresa! ¡Marquitos y breta! ¡Colonia La Pastora! ¡Dice! ¡Yo tira que me olvidaré mujer! ¡En quién tocan! ¡Y ahí viene! ¡La presión! Olvídame. ¡Chavito con él! ¡Cuártame! ¡Y su moto! ¡Rum, rum, ring! Olvídame. ¡Sabroso! ¡Cuártame! ¡Mira cómo dice! Los besos de tu boca era mi amanecer ¡Arrugada! ¡Cero por cero, cero! ¡Emilia! ¡Cómo me quiero! ¡Yaruba! ¡Mira mujer! ¡Olvídame! ¡Guártame! ¡Aiza el chiquis de Naucalpan! ¡Para José Luis Morales! ¡Guártame! ¡Rum, ring! ¡SCC! ¡SCC! ¡Cuántos años! ¡Vis! ¡Eso perdón! ¡Loco! ¡Sabroso! ¡Con tu pasión! ¡La feliz! ¡Bien! ¡Llegó la familia Bárcela! ¡Orgestra la presión! ¡Olvídame! ¡Ponte la cuña de los pobres! ¡En memoria de Ale Bustamante! ¡Para Cano Aguilar! ¡Zumbango! ¡Parela Chas! ¡En Tenayo! ¡Ontal Canesa! ¡Échale uno! ¡Guau! ¡El tema que nos dijo la orquesta de la presión! ¡Olvídame! ¡Jóvenes! ¡Estamos apenas calentando motores! ¡Todo listo! Tenemos saludos para el regio Igor Lely Lica Organización Nombres Regañatas Puro Kiko Pedro Pérez San Francisco de Cama Karen Caballero Tenemos saludos para el señor Ramón Ramírez Tú eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Tenemos saludos para el señor Ramón Ramírez Tengo alegría yo De su amigo el Miguelón La gente del Metrobús Ya no se acompaña Serancita Pedro Perala Conga Nunca quise a ti Para Nacho Estrella Cuando te conocí Vamos a ponerle una mañana ¡Ah, ya lo hicimos! Tenemos saludos así para la señora Para la señora Yadmín Y la señora porque es su esposa Tenemos saludos Dice para mi esposa Yadmín Pero no es de parte de quién El día 9 de abril estará deseando su cumpleaños Así que felicidades Enhorabuena a Yadmín De parte de su esposo Felicidades A Yadmín de parte de su esposo Continuamos Bueno pues jóvenes Tenemos saludos para mi haigado Jonathan Asalcielo Pagos de San Juanito de Oleyuca Para Jamie Hernández Que le manda felicidades a su tía Blanca Nieves La señora Gloria García Vete rapidito por los Mariel Cicino No lo hacen de pelo Felicidades a la señora Blanca Nieves Que canta De veras como la que canta ahí con suec Le canta a los pajaritos la señora Rapidito unas mañanitas cortitas Ya Bueno pues continuamos Dijimos cortitas Vamos a bailar sabroso porque ustedes vienen a bailar Hoy nos acompaña la gente de San Juanito La flaquita Pati con mucho cariño Y vámonos hasta Colombia Sabroso Vámonos con ese tema que se llama la cumbia regional Y con ese tema mando un saludo con mucho cariño Por un amigo de muchos años Él después de los activos Él ha trabajado con nosotros dos años Mi gran amigo el ardilla Para mi amigo César desde Colombia Se llama Sabroso Cumbia regional Dice Suena la cordión Sabroso Mira como dice Para mi con Jonathan Ariel Mica Camila De mi hermosa Eli Vámonos El blanco El lugo El viento El batillas Asociación Sera Sula La roca loca Para que vive la cadera Ahí está mi compadre El negrito de la noche En el lugo de doce La cumbia Ya viene su cumpleaños Sibonet La clave El ecos La conga Vámonos Mucha Toda la banda TR Suena la cordión Allá Colombia ¿Cómo canta Blanca Nieves? La 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 ¿Cómo canta la tía Gloria? Ahí saca lo aguilar El famoso goboz Su chaparrita Chaparrita pero sabrosa Dice Hay a orillas de ariguaní Esta cumbia se oye bonita Hay a orillas de ariguaní Esta cumbia se oye bonita Aquí vienen los sabrosos Para Don Sánchez Para Asuncio Ganti Almita Martínez Cinco marros Gaby Rossi Dice Vámonos muchachos a bailar Esta cumbia buena regional Cumbia reguera Ya nos acompaña Gati Mejía Ese acordeón para el famoso Bolita Oye el acordeón Bolita Sabroso Angelito Conga Prado C.K.P. Pedro Perea Los zorros El Puma Dudos de la Pastora Oye el acordeón Cristi Jackson Rubén Todos los papayos Guionio El Ardilla Uro San Lucas Sato El Puma Dice Suena el acordeón Se llama la cumbia regional Allá Carmen y Almagy Mejose corazón Quierry La entrada de la brecha Ocho de Diciembre El eco de la conga Roger Luz y Nocho Toda la banda de Zoyer Vámonos muchachos Vámonos muchachos Vámonos muchachos Aiza Michel Familia Rivera Pedro Perea la conga Martín Carrera Quierry Chulo el acordeón Sabroso Salud para Jair Brillo Aiza Guillermo Hernández Memo Para Memo y Sevilla Katia De parte de Sensación Alberto Échale el acordeón Sonido Boricua Sonido Boricua En serio Llegó la gente del puerto Allá Sabroso Cuando no la canta esta cumbia El da hoyo prende la beca Cuando no la canta esta cumbia El da hoyo prende la beca Ya nos acompaña el precioso La chinga el goberto Dice Ese duro no Así bonito Suena el acordeón Suena el acordeón Ahí se se llama Ortiz Nixuki de Ortiz Censoso Enric Colonia López Mateo Sabroso Vamos a bailar sabroso Se llama la cumbia regional Ya se oye bonita En mi pela baila así Igual a mi morenita ¿Cómo se llama? En mi pela baila así Igual a mi morenita Chóvez diezga Ahí es el cuero Ángel de la Guerrero Ángel de la Guerrero Vámonos muchachos Cero para la neborita Para Raúl Sánchez A Sacapurco Vaya la cordia Colombia El hacha el centenario Ahí se ha negado Luis Trejo Sonido maicao Vaya Bota el acordeón grave Sabroso Sabroso Se va la cumbia Arroz Como me gusta ese acordeón Como me gusta ese acordeón Dice Chulo el acordeón Colombia Colombia Cueba el acordeón Colombia Cueba el acordeón Colombia Ponte el tema de distancia Para el hermano y el boboque Chulo ese acordeón Se va la cumbia Hola Alice Y ahí va el flaco de oro Latin King Ya no se acompañe el flaco de oro Saludos a la gordita de oro Y se va Bueno pues es una cumbia sabrosa Muy en esencial para Luisito de las Trancas Para Jerry Carralitos 30 y 26 Salud para José Ángel, Fer, Arón, Diego Siempre el sonido, Yoruba Continuamos esa noche Ya nos acompaña el pañal De distancia Y muy en esencial Para el alborón Queremos saludar por el ciones largo Presente, dice boda de la niña Y el mini marido Sensación Barranco, Memo 1025 de Bayón Quiero saludar a mi ensaygado Tuario Boys Saludos hasta Las Vegas, Nevada Efraín Mendoza Tenemos saludos para los guerreros De la Guadalupe, Chalma De parte de la güera Tenemos saludos Dice para mi comadre Yenuel Le voy a mandarlo solo para mi comadre Yenuel Tenemos saludos La gente de la organización La Cuadra San Lorenzo A Temuaya El Coquis, Mateo Y el Juanchos Dice ponte la cumbia Del único bailador Vamos a prepararlo por favor Dice complácenos Con la cumbia De los Uvas Familia Palacios Monroy Bueno pues jóvenes Ya nos acompaña El Flaco de Oro Y vamos a escuchar Esta grabación Después de tantos años Vamos a trabajar Este tema Que va dedicado para la gente Que gusta de la salsa bonita De la salsa sabrosa Discos Escándalo de Coctepec Organización La Cuadra Sonida Pedro Perea Torres La Conga El líder de los sonidos Lo dicen mis alianos La triple A Andy Alex Alan Y el pequeño Alian Pedro Perea La Conga Voy a dedicar esta salsa Para el Flaco de Oro Que se abre la rueda Allá con Gris y Jackson Vámonos con este tema Que nos dice El señor Yoe Quijano Vuelvo a vivir Vuelvo a nacer Sabroso Otra vez Que chévere Aquí canta Yoe Quijano Dice Vuelvo a vivir Vuelvo a nacer Que chévere Sabroso Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Porque su amor Volvió hacia mí Sabroso Toda la banda burra Y no mal Los dos de la pastora No te separes más Dedícale a esta organización No me regañatas Como la gracia Como la gracia Y gorro Así tus ojos Roban el color Hay sangre de la guerrero De las violetas Cuando están en flor Oye lo que dice Y perfuman Y perfuman mi corazón Como se llama Dice Y has vuelto a mí Lo mismo Se va a ser especiales a la Génesis Puedes a caminar ¿Qué? En el atardecer Isaac, Chris y Jackson La cumbre La cumbre Hablándome de amor ¿Cómo se llama? Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar ¡Ajá! Así decía el tururú Cuando regresé con su chilaquil La cumbre La cumbre Eso es el bocho Viento y tu tierna voz ¿Qué? El Jimmy de la Argentina Su niña esmeralda Delincuencia organizada Solo la luna sabe reflejar ¿Qué? Al sol Tu cuerpo al mío El pollito El marrón Pollito marrón 38 locos Que ni a piel No te vuelvas a ir Porque sin ti No se diría ¿Cómo se llama la salsa? Y has vuelto a mí Para Germán Rodríguez Porque ayer Llegó la reina de las bandas Caminar En el atardecer ¿Qué? Y tomada de mi mano Con mucho amor Para Jessica La pequeña dulce y vos El pequeño bala Es ese deporte del caballito Es el tema para la sensosa Jessica Su pequeñita dulce y vos Y gracias al pequeño bala que nos hicimos a compadito Mi compadito el doce Amor que nació de ti ¿Cómo se llama? Esperanza Más que nada sé que Dedícale a ese tema para la güera El piña El verona Quimis Colonia Argentina Una delincuencia organizada ¿Cómo se llama? Qué chévere Dice ¿Cómo se llama? Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Ajá Cuaco Yoni Amilla Vario de San Lucas Otoni Mucha bella Mi cielo azul Hay salvoyas La pequeña y chamara Tres luces ¿Cómo se llama? Como la luna quita el sol Organización amanecidos Muñeco y Edmín y Marco Sabroso Sabroso De las violetas Cuando están en flor Bien Y perfuman mi corazón ¿Cómo se llama? Y has vuelto a mí Sonido super rookie Fuerza guerrera Vario de la Benito Juárez Ahí está el sonido Mike Llegao Dice Hablándome de amor Y ahí vuelve Vivir vuelvo a cantar Sabroso Oigo campanas Dayana El vago Y su amor Toda la banda de San Juan La raza Y ahí va el muñeco De la pastora ¿Cómo se llama? Como la luna sabe reflejar Al sol Tu cuerpo al mí Tenemos saludos Para el cáncer Romix Dice Pequeña piel No te vuelvas a ir Porque sin ti No sé vivir ¿Cómo se llama la salsa? Y has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar Y la tarde Vuelvo a vivir Y tu familia me molta Familia me enviola Ahí se el amigo Víctor Ahí va para Yanet Para Nanet Ojitos Amor que nació De ti De la esperanza La semana pasada Salga en California No más que nada Mi compadre Eric Fernández Una vez Que nos acompañó En la Dega Nevada Tú me besas Yo te beso Qué bueno ese amor Ahora voy a brindar Echarle sabor Fernando Ahí está Papaya Yorna Ahí están los rumos De la pasora Amita tú sabes que Por amor se han creado Los hombres En la faz de la tierra Oye lo que dices Yo he quijano La familia flores Allá en el callejón San Antonio Dice La compra La compra Sabor de orquesta Crece ya eso Te ha llegado Para el flaco de oro Latin Kings Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Sabroso Regresamos Vuelvo a cantar Que Se lo para El Cántaro Y Dayana A San San Francisco California Para la banda de Catepec Juanito González Se lo para El Cántaro Con la segureta Que Se va Se lo para El Cántaro Pedro Peralaconga Echale pa' atrás A lo que baile Leti Amita tú sabes que Por amor se han creado Los hombres En la faz de la tierra Dice Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Yo he quijano Familia Flores Finesa Erika Vega Hay San Juan Dieguito Peñón De los Baños Sabroso Sabroso Hay Cérica Vega Familia Bárcenas En el escenario Ya llegó el sapo Ahí va para el sapo Papaya Los de la pastora Ahí va para el sapo Ahí va para el sapo Y ahí va para el sapo Con la segureta Ahí va a Jorge Chávez Colombia chiquita La cumbra ¿Qué? Richard Se ha gastado Las manzanas La cumbra Sabor Y hoy quijano Vuelvo a vivir La cumbra La cumbra La cumbra Qué bonito tema La grabación Del señor Y hoy quijano Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Bueno pues jóvenes Esta noche Estamos desejando Este cumpleaños En este programa Tenemos salud Para la chica De los dos bonitos Yonuel Besitos A mi comadre Yonuel De parte de mi compadre Erick Erick Fernandez Ya nos acompaña Liz Morales La gente de Alborada 1 Organización Comando Tres Luces Bueno pues jóvenes Se trata de que Todo el mundo baile Vámonos hasta Colombia Y vamos a mandar Un saludo muy inesencial Para Sonatón Luisinho Tenemos saludos Para Jerry Carnalito 27 Y después ponemos distancia Tenemos saludos Invitación Próximo Diciembre 9 Entrada La Brecha El Roger Luisito Chilorgas Chilorgas Y la banda Destroyer Hugo Boss Y El Oso Bueno pues ya ven Este tiempo premio Vámonos hasta Colombia Sabroso Sabroso Vamos a bailar Sabroso Este tema clásico Para DJ Luzor La Chata Y Daniela Saludo para la tía Marta El tío Cuco Estrellita Para Alondra Puro San Lucas Y que suene Ese acordeón Sabroso Nos dice El último bailador Suena el acordeón Dice Vamos a bailar Todo puso Sabroso Pablo Banco Matadena Sabroso Ese es el único bailador Suena Colombia Y con el sonido del tambor Esa es la tira ¿Cómo dice? Y con el sonido del tambor Esa es la tira Suena el acordeón Colombia Toda la banda burra Y comar Rudos de la Pastora La Cura La Cura Baila Chulo el acordeón Sonido Superluqui Toda la Fuerza Guerrera Barrio de la Benito Juárez ¿Cuándo va llegando a la cumbiamba Con su mirada bien trasparente ¿Qué? ¿Cuándo va llegando a la cumbiamba Con su mirada bien trasparente Ese es el higo de Alberto Rada Negro picante Échale el sabor Ese es el higo de Alberto Rada Negro picante Todos los urcios Iztabaluca Estutus Toda la banda de la Pastora Toda la banda ruda Suena el acordeón Baila Robert Ese pañales Ese sí Sabroso Brandon Aitán Yohan Papaya Logas Comino Todos los rudos de la Pastora Loco Loco Con su mirada bien trasparente Ese pañales Ese pañales ¿Qué? Con su mirada bien trasparente Asociación Unida Topilejo Ese pañales Junio Fausto Pérez Lejos Ese negro de inteligente Sala la madre Sale a su madre Ese negro de inteligente Sala la madre Suena el acordeón sabroso Baila Roberto Luis Reclámalas si es tuya Chulo el acordeón Ese mago de los locos 13 Puro Tenayo Maura Roca Hernández Con su mirada bien trasparente Ese pañales Con su mirada bien trasparente Ese mago de los locos 13 Eroabitas Taguerita La Plaquita Pirilas Patos Locos Organización de Rígolas Barrios Unidos San Juanico Peñón de los Baños Dedícanos a Corleón El pañales El cese Yaigados Rudos de la Pastora Baila Delia Zapeta Oliveira Sabrosos Armandito Junio Por el hierro se te pito Chavito Conel El grande de la raza Equipo de Choque No Cuando va llegando la cumbiamba Con su mirada bien trasparente Cuando va llegando la cumbiamba Con su mirada bien transparente, quepa sepando todos los detalles Con su mirada bien transparente, quepa sepando todos los detalles Que ese negro bien inteligente, sale a la madre, sale a su padre Saludos para el Logos, el Martín, el Chino, el Pamelo, el Pollo Por Rosa Lucas Batoni Dedícanos a Gordiana Gatti Mejía A Colombia Saludos a Yaret Saludos para Yaret Que se quedó cuidando a su hija Bueno, eso les digo Dice aquí donde viera Dice No, 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 no ¿Qué? Organización de los burcios Por hoy zapaluca Se va la cumbia Ahí va el acordeón Ahí va para el almorón Y el pañal es Están vencerando su cumpleaños Del almorón El mercado Reclama la cien tuya ¿Cómo dice? El nene Banda ruda de la pasora Cristi Jackson La voy a hacer mi novia No, 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 no Con su mirada Nada de estar ese Es que me los escoge Con su mirada Ahí sea mi amigo Luis Reportaje solidero Ese negro de inteligente Esa la la madre Hugo Boss Hugo Boss Y su chaparrita El último Allende Adolfo Mercado Échale el sabor Socorrito Socorrito Y Diego Santiago y Zapalapa Para Berito Y Erika Se va Esenciales Los saludos a los chicos Sonteras Guadalupe Chalpa El coche La comuna La comuna La comuna La comuna Chao Aquí estás otra vez En cada parte de mí Es que no puedo olvidarte Ni siquiera un instante Quiero que todo entregué A ese amor que no fue No más que un desahogo En los lunes en tus ojos Aquí estás otra vez La comuna En el poema otra vez La comuna La comuna Y nada no te tocaba Bueno pues jóvenes En el olor de tu almohada Continuamos Tenemos saludos para Sonotón Luisillo Sonilocos Ale, Rica y Lega Con mucho cariño Para Dulce Salazar De parte de Jair Brillo Complacimos a Sanatón Luisillo Queremos saludar A los buenos locos Rudos de la Pasora Sonido Superluck Y la Fuerza Guerrera Barrio de Berito Juárez Bueno pues jóvenes Estamos asando Una noche de lujo Tenemos saludos Para Jerry Y Lenita Carnalito 26 Agua TV De ese huehueto Bueno pues jóvenes Hay que aprovechar el tiempo Más el anito ya viene Falso Perea En lejos Así que Vamos a mandar un saludo Dice para El Pechuga De la Ruta 7 Puede ser el Pechuga Pero dice Pochuga Ruta 74 Bueno pues jóvenes Vámonos con esta salsa Voy a dedicar este tema Para los artistes de baile Que nos acompañan Y un disco de recuerdo De Nacho Zarramia Vamos a bailar el tema Que nos dice Yo soy Sansón Batalla Batalla Sabroso Mira como dice Sansón Sansón Batalla Y vamos a mandar un saludo Para el Eder Saludos a la Eder Saludos a la Eder Saludos a la Rubén Y toda la banda De los papayos Suenan las trompetas Sansón Se llama Sansón Batalla Yo me llamo Sansón Batalla Que cosas Que yo me llamo Aysel Pañales